Guillermo del Toro recurrió a Twitter para compartir su análisis sobre Roma, última película de Alfonso Cuarón y la cual ganó recientemente los premios a Mejor Director, Mejor Película y Mejor Cinta en Idioma Extranjero en la edición número 24 de los Critics Choice Awards. El director no dudó en sumarse a las alabanzas al trabajo de su compañero, al considerar que la obra es, en todo sentido, una pintura mural, un fresco enorme. Lo anuncia así el uso de angulares y de elaborados doyes laterales. Cuarón cifra su dramaturgia en imagen y sonido. Todo está ahí. Tras los reconocimientos logrados en los premios entregados por los críticos de cine, Roma parte como favorita para la entrega de los BAFTA y los Óscares.